Hola amigos de Javeriana Stereo, nuevamente los saluda Tatiana Sánchez, hoy en otra emisión de Sonido en Vivo, a través de Javeriana Stereo y a través de los Hangouts de YouTube, donde los esperamos a todos ustedes, y como les prometimos, estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Sochi, y a nosotros nos interesó mucho también descubrir a un músico clásico que es protagonista en estos juegos, y se trata de Yuri Vashmet, y por eso hoy invitamos, gracias a los Google Hangouts, a Alejo Palau, quien es crítico musical de Cataluña Música y de la revista de música clásica española Melómano, y él nos estará acompañando en este espacio para hablarnos un poquito más de esta figura, de este violista ruso, y que, pues, quién mejor que él, que también lo conoce y ha tenido la oportunidad de estar más cerca. Bienvenido, Alejo, a este espacio de Sonido en Vivo. Hola, Tatiana, ¿qué tal? Bueno, Alejo, empecemos hablando un poco de cómo conoces tú a Yuri Vashmet. Pues, mira, el año pasado, bueno, Yuri Vashmet tiene varios festivales en Rusia que llevan su nombre o que están organizados en torno a su figura. Entonces, por contactos, por relación con uno de los organizadores de estos festivales, me invitaron a Sochi, donde este año precisamente son los Juegos Olímpicos, a la que fue la sexta o séptima, si no recuerdo mal, edición del festival Yuri Vashmet de Sochi. Entonces, pues, ese es un festival que él dirige artísticamente, dirige muchos de los conciertos, tocan muchos de los conciertos, y en el que van, pues, figuras de primer nivel internacional. Hablemos un poquito de quién es Yuri Vashmet, porque, pues, tener un festival que lleve su nombre ya dice mucho que es una figura que ha tenido gran relevancia en la música, no solamente del país, sino en el mundo. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante Yuri Vashmet? A ver, Yuri Vashmet fue un niño prodigio, entre comillas podríamos decir que fue uno de los niños mimados del régimen soviético, es decir, fue una figura que durante toda la URSS se le promovió mucho, bueno, como a tantas figuras artísticas rusas, ¿no? Y él, pues, fue una de ellas. Era un violista virtuoso desde niño, un prodigio, que es violista, también toca el violín, y, bueno, ha tenido, pues, una carrera inmensa desde muy jovencito. Bueno, él también desciende un poco de una familia con una larga tradición, no precisamente musical, pero también que tiene unas creencias que han aportado a su creación musical. Efectivamente, él, si no recuerdo mal, tiene ascendencia judía, tiene una rama de su familia que es de ascendencia judía, y, bueno, en la cultura judía la música es algo que está muy intrínseca, ¿no? Que viene muy, aparte, en Rusia, ¿no? Rusia, en general, la música es algo que está, pues, muy introducido en toda la sociedad. Hay algo bien interesante que hemos encontrado de este violista, y es precisamente la construcción de su viola, que también tiene una historia bien especial. ¿Tú la conoces, que no la puedas contar? No, no conozco, yo sé que él tiene una viola antigua del siglo XVIII, de 1700 y pico, pero no sé si es el instrumento al que te refieres. Pues a nosotros nos habían dicho que él tiene una viola que fue construida por Paolo Testore, y que también es una viola precisamente bien especial para él, porque tiene una conexión, de pronto, que hemos visto en algunas películas del músico con el instrumento. Eso es un poco lo que nos han dicho. Pero bueno, continuando un poco con la historia de este músico, ¿por qué es tan importante también todos los que hablan de él, de los maestros que formaron a este virtuoso ruso? Sí, bueno, él se formó con maestros importantes, con maestros de peso en el Conservatorio de Moscú, figuras rusas que eran de primerísimo nivel, pero es que aparte no solo eso, no solo son los maestros con los que se formó, que eran obviamente gente importantísima en la rusa soviética, sino también los músicos con los que él ha ido tocando a lo largo de su vida. O sea, él ha compartido escena con las principales figuras internacionales del siglo XX y de la actualidad, pues desde Rostropovich a Marta Argerich, con la que él es una grandísima amistad, obviamente Baren Boim y todas las grandes figuras de la música de los últimos 40 años han compartido escenario con Bachman, tanto él tocando como solista, como en conciertos de cámara, etc. ¿Cómo les ha aportado precisamente estos músicos con los que él ha tocado a la música o al estilo que Bachman también ha llevado al mundo y por el que se ha distinguido? A ver, él tiene una forma de tocar muy nítida, muy clara, aparte no olvidemos que la viola es un instrumento muy desconocido, es decir, los dos grandes instrumentos de cuerda son el violín y el violonchelo, y el violonchelo incluso menos, pero el violín desde luego. Y la gente lo suele confundir, violín y viola como un espectador que vaya, digamos que no esté formado en todo el tema de música clásica, suele hacer esa confusión cuando ve los instrumentos. Exactamente, porque a simple vista pues son prácticamente iguales, la viola es un pelín más grande, pero a simple vista son prácticamente iguales, pese a que antiguamente la viola pues fue un instrumento mucho más importante que el violín, ya había muchos tipos de viola, sobre todo en el barroco, finales de la Edad Media, Renacimiento y tal, ¿no? Entonces, pues, Bachmet básicamente es el único violista que ha trascendido, o sea, si te pones a ver violinistas, o sea, tienes desde Menuhin a Mutter, a Kramer, a tantísima gente, ¿no? Pero en cambio violistas no hay nadie, o sea, el único violista famoso que hay realmente es él, por lo que su labor, más allá de la música y de su grandísima labor musical como intérprete, también está la de recuperar y la de haber llevado a primer término un instrumento tan desconocido como es la viola. Bueno, también quisiera que habláramos un poco sobre esos conciertos en los que se ha podido ver a Bachmet y que han marcado un hito en la historia, que son muchos, pero entre los que algunos nombran es uno en el Bolshoi Theater, que fue con la Sinfonía número 13 de Shostakovich. Bueno, él es un grandísimo conocedor de la obra de Shostakovich, también ha sido uno de los grandes músicos que ha llevado su obra por todas partes, porque Bachmet, aparte de violista, también es director, entonces él ha hecho giras internacionales, tanto en Rusia obviamente, como internacionalmente llevando toda la música de esos compositores, ¿no? Y él, mencionas este concierto, pero yo que lo he visto en directo, yo creo que cualquier ocasión en la que se lo haya visto, o sea, es una experiencia, ¿no? Que aparte el señor tiene una forma de tocar y que transmite muchísimo y vamos, es que es una primera figura, o sea, es una primera figura. Yo, has destacado esta intervención en el Bolshoi, yo destacaría mucho, y a mí es lo que quizás me gusta más de su catálogo discográfico, es la música de cámara que tiene con Martha Argerich, precisamente, ¿no? O sea, ellos han hecho un montón de conciertos juntos y tienen una grabación que me lo tengo por aquí apuntado, una chuleta para no olvidarme de nadie, que es Martha Argerich, Guidon Kramer y Misha Maisky. O sea, ellos tres son los tres de las grandes figuras de la cuerda, ¿no?, de los últimos años, y Martha Argerich, pues no hace falta ni decir que es una de las grandes pianistas de la historia, ¿no? Ellos tienen unos cuartetos de Schumann y de Brahms, y eso es una cosa espectacular. O sea, es una grabación impresionante. No, y ver a todos estos personajes reunidos tocando, debe ser lo que tú dices, una sensación que hay que vivirla en vivo, y precisamente para eso es este programa Sonido en Vivo para revivir con aquellos que han tenido esa oportunidad como tú, este tipo de conciertos, y me recuerdas mucho que cuando vi por primera vez a Bashmet a través de YouTube en uno de esos videos, me impresionó mucho eso, que es director y además, mientras dirige, toca la viola. ¿Cómo logra este músico esa destreza de ser intérprete, pero a la vez dirigir a orquestas completas? Bueno, a ver, él lo hace obviamente porque tiene una capacidad, ¿no? Pero esto tampoco es una cosa tan rara. Realmente la figura del director de orquestra es una figura relativamente moderna que se da a partir del clasicismo, así como fuertemente, ¿no?, el concepto que tenemos hoy en día. Pero antiguamente en el barroco, que las orquestas eran más pequeñas y tal, el director era el propio violinista o era el que estaba tocando el clavicémbalo y ahí mismo les dirigía como podía. Que tampoco, no es una cosa tan extraña. Hoy puede parecer extraña porque estamos acostumbrados al director con la batuta, ¿no? Pero lo de que uno de los instrumentistas dirija no es una cosa tan extraña. Bueno, este sonido en vivo nos está acompañando en este espacio Alejo Palau desde España, hablando de Yuri Bashmet a propósito de los Juegos Olímpicos de invierno que se están realizando y lo que pasa alrededor de estos juegos. Y ya que estamos hablando de esos conciertos que ha tenido este violista, también me llamó mucho la atención que se habla mucho de un evento donde él, mientras tocaba, rompe la viola. Eso no lo sé, porque los rusos a veces, si beben mucho vodka, puede pasar cualquier cosa. Sí, de hecho dicen, estaba tocando en la mitad del concierto, hay algunos videos en YouTube, pero lo mismo precisamente por lo que dices, el video solamente está en la parte donde él toca y rompe la viola, y de pronto dice, oh, se me rompió, y de pronto, y todos rompen a reír, la orquesta se queda en silencio, algunos pasmados mientras le pasan otra viola, y él continúa como si nada. No, no, no he encontrado... Supongo que no sería la última 18, ¿no? La que se le rompió. Eso espero, eso espero, pensé que de pronto lo sabías. Pero sí, de pronto también es esa pasión que le imprime lo que hace que estos músicos lleguen a romper cuerdas, y hasta que se rompa la viola, como en este caso, y que todos nuestros oyentes o quienes nos están viendo lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción que acompaña este handout. Y esto me lleva precisamente a hablar de tu experiencia el año pasado que me contabas que tuviste la oportunidad de verlo, y cuéntanos, ya viéndolo más de cerca, escuchándolo ya en concierto, ¿cómo es esa experiencia? Pues mira, bueno, antes de comentarte la experiencia, te quería comentar lo que hablaba antes de los cuartetos de cuerda, estos de Mike Schee, Kramer y Martha Argerich, ¿no? O sea, estas grandes figuras, yo no sé cómo serán cuando se juntan, pero son genialidades tan grandes que un poco entre comillas se puede decir que están todos un poco locos. Entonces, como que se juntan allí y es como todo muy surrealista y que no me sorprende que se le rompa la viola, y que, ¿sabes? Porque es como todo muy surrealista. Yo, mira, por ejemplo, en el festival en Bashmet el año pasado en Sochi, él dirigía el festival, o sea, él era el director de programación del festival, era la estrella del festival, fuera del auditorio había un cartel de 10 metros con su foto, en el hall del auditorio había toda una exposición sobre su vida, es decir, que sigue siendo una figura muy, muy importante. Aparte, él es del círculo cercano también de Gergiev, del director, o sea, son muy amigos, y aparte es muy amigo personal de Putin, o sea, que él está muy vinculado con toda la política rusa y está muy cercano, ¿no? Pues tampoco es de extrañar que tenga tantos festivales en Rusia con su nombre, en ese sentido, ¿no? Y después, en cuanto al festival, pues, él se trajo, pues, básicamente, pues a sus amigos. Entonces, sus amigos eran, pues, de Inglaterra venía James Galway, el flautista, de Dinamarca venía Angelica Kirschlager, la mezzo-soprano, y, bueno, pues eran todos figuras de primer nivel. Por ejemplo, desde Moscú mandaron, enviaron 12 instrumentos históricos, entre los que había como 9 Stradivarius y 4 Guarnieris, o sea, se los mandaron ahí también para su festival, es decir, que está como, o sea, él es un primer de esos, entonces, cosas llamativas del festival. En cuanto a la calidad, la calidad de él tocando era excepcional. Pero, por ejemplo, los conciertos empezaban 50 minutos tarde, era como todo así muy relajado, él y yo estábamos en el mismo hotel, y él, pues, estaba ahí tranquilamente en el hotel, a lo mejor estaba, pues, con sus amigos ahí hasta las 4 o las 5 de la mañana, después de los conciertos, ahí, era como todo un ambiente muy relajado, y es que él, en verdad, pues, también estaba en su casa porque eso no dejaba de ser su festival, ¿no? Entonces, pues, eso, pues, la experiencia es un poco así, ¿no? Es un poco de, pues, de una persona que ha hecho una grandísima carrera, sigue siendo un número uno total, pero claro, ahora ya, pues, el ritmo es como que ya lo ha bajado, y ya, pues, como que él lleva un poco como le apetece, ¿no? Que también es lógico, ¿no? Más en estos artistas, pues, es una cosa que, aunque para los otros no nos lo parezca, pero para ellos es una cosa natural, ¿no? Ya el ritmo cambia. Es más como una especie de su fiesta anual, donde invita a sus amigos, y donde el público, además, también ve lo que son ellos como grupo. Sí, sí, completamente, completamente. Aparte, él hace una labor muy importante, que es la de promover a jóvenes talentos. Entonces, él viaja mucho con figuras jóvenes, con chicos que son mucho más jóvenes, como son de 20, 25 años, que son, pues, jóvenes promesas, y él, pues, también se encarga mucho de promoverlos, ¿no? Y de llevárselos de gira cuando sale al extranjero, y un poco, pues, también de darle cancha, ¿no? Que eso, pues, es también una cosa bastante importante en este sentido. Me sigue interesando muchísimo todo el tema de los festivales que él tiene y que él lidera allá, y es precisamente por esto también que se, digamos que es una de las grandes figuras ahorita en los Juegos Olímpicos de invierno, y quería preguntarte, ¿el festival de arte que él tiene allá en Xochitl es precisamente por estos días, o se haría por estos días a propósito de tantos turistas y tanta gente que iba a los Juegos Olímpicos? El festival se creó en Xochitl cuando se supo que Xochitl iba a ser la ciudad olímpica. Entonces, como un poco para ir fomentando la ciudad, ir fomentando la vida cultural en la ciudad, pues, se creó el festival. El festival se ha ido haciendo, pues, anualmente, un poco, pues, como para ir dando un poco de... Porque Xochitl es una ciudad que es una de las ciudades más... O sea, es la ciudad costera que está más al sur de Rusia, está en el Mar Negro, está como a 60 kilómetros de Georgia, o sea, que es un sitio súper fronterizo, y es un sitio en el que, tradicionalmente, los ministerios rusos han tenido las casas de... como los balnearios, que sería el concepto de balneario, de veraneo para los trabajadores de los ministerios, para los funcionarios. Entonces, Xochitl ha sido siempre como una ciudad un poco de vacaciones. También creo que Putin también tiene casa de veraneo allí. Pero no es un entorno histórico. O sea, Xochitl no es una ciudad histórica, ni es una ciudad antigua, ni siquiera es una ciudad bonita. Entonces, es una ciudad que no tiene una tradición cultural, pese a que son como medio millón de habitantes los que viven allí, pero es una ciudad como muy descentralizada, que no hay un centro histórico, no hay una tradición, ¿no? Entonces, pues, también ha habido la necesidad de crear este festival como para marcar un poco un punto cultural en la ciudad, ¿no? En Xochitl. También debe ser un poco por todo lo que, de pronto, más allá de la prensa o de la relevancia que se le quiera dar a estos Juegos Olímpicos, se ha dicho, y es todo el tema de la inversión y la economía que se mueve alrededor de esta ciudad, y que precisamente por eso, por eso, pues, los Juegos fueron allá y que también, pues, se muestra este festival de arte y este que precisamente dirige Yuri Bashmet, tan grande y tan importante ya, aunque lleve pocos años. Claro, a ver, o sea, se necesitaba, claro, para crear un festival en un sitio como este, crear un festival de la nada y querer que ese festival, pues, tenga un alcance grande, pues, claro, debe ir abanderado, pues, por una gran figura, ¿no? Una gran figura que tenga los contactos suficientes y que tenga, pues, el poder suficiente como para atraer y llevar gente, ¿no? Y eso, pues, eso es lo que se hizo, ¿no? O sea, él es una persona, pues, que tiene muchos amigos por todo el mundo, que son, pues, primeras figuras, entonces, él los llama y se los lleva para su festival y, bueno, es una forma de crear, ¿no? Llama mucho la atención, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención del festival que lo que es el auditorio es como un templo romano por fuera, es así como un neoclásico, pero muy a lo grande, muy a lo soviético, con unas columnas gigantes, es todo un festival, es muy grande, ¿no? Entonces, en la fachada del edificio estaba, como te decía, el cartel de 10 metros con la foto de Yuri Bashmet y al lado estaba el cartel de 10 metros con la foto de Julio Iglesias que también iba a Sochi a dar un concierto. Por Dios. Él no iba dentro del festival de Yuri Bashmet, Julio Iglesias se va independiente, ¿no? Entonces, era un edificio muy, muy grande con un hall gigantesco, el hall era inmenso, que es donde te digo que estaba pues toda la exposición sobre su vida y tal, y después la sala de conciertos era como menos de la mitad de lo que era el hall del edificio. Más o menos, ¿cuántas personas cabían ahí entonces? Pues no muchas, a lo mejor cabían pues 700 personas o no más, o sea, claro, por fuera el edificio es inmenso, pues que entras dentro y ves que casi todo el edificio es el hall, ¿no? La sala de conciertos pues muy bonita, así muy... Pero casi todo lo que es de grande el edificio era el hall, no era la sala de conciertos, que era muy pequeñita. Pero si, por ejemplo, el concierto empezaba a las 8, pues la gente estaba ahí en el hall, o bajaba abajo a la cafetería que había, y se esperaban hasta que empezase el concierto. Es decir, en el programa el concierto estaba programado a las 8, pero a veces las puertas se abrían a las 9 menos 10, y entonces... Claro, y a una figura como Bashmet la esperarán seguramente así se demore lo que tú decías, 50 minutos o mucho más. Claro, pero no es que Bashmet no estuviese o que estuviese en su hotel, o no, no, porque yo como que iba con la gente de la organización, pues yo estaba por detrás, por el escenario y todo, y un poco veía todo por detrás, ¿no? O sea, Bashmet estaba ensayando con la orquesta, o con quien tuviese que tocar, y él estaba ensayando en la sala de conciertos. Entonces, cuando a él le parecía que ya estaba aquello más o menos bien, entonces abrían las puertas y entraba la gente. Hay otra cosa, y es que también he pensado mucho en el tema que, como un músico, un intérprete puede inspirar a otros grandes compositores también de este siglo, que también son grandes por lo que han hecho, y es que varias figuras como Sofía Guba y Dulina ha dicho que se ha inspirado en él y que ha precisamente creado obras precisamente para que las toque Bashmet. Claro, bueno, esto es una cosa que, claro, a ver, Bashmet es una gran figura, entonces que un compositor quiera crear una obra y piense en esa gran figura para que la toque, tampoco es una cosa extraña. Es decir, eso se ha hecho también históricamente siempre, ¿no? Es como con los cantantes, ¿no? Pues la gente escribía óperas para X cantante. O sea, Mozart sabía que quería que Eloisa Weber cantase X papel, entonces él lo hacía, lo escribía a medida de ese papel, ¿no? De esa cantante, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, Bashmet pues tiene unas peculiaridades, tiene un virtuosismo a la hora de tocar y, pues una figura tan importante como ella, pues escribió obras pensando en él, ¿no? Al igual que muchas otras obras que él ha estrenado de autores contemporáneos, también son obras que él mismo ha encargado, que encarga a compositores obras para estrenarlas él mismo. Porque será, de pronto, no sé, te llevo también a hacer una hipótesis, pero de pronto ya, pues que tú vives en Europa, puedes verlo un poco más claro, pero ¿por qué será, digamos, tan difícil de pronto que figuras como Bashmet tengan una entrada o sean, digamos, que tan grandes como lo son en Europa ya en el continente americano? Y me refiero a toda América, ya sea Norteamérica, Suramérica, en general en este lado ya del Océano Atlántico. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hace que también sea tan conocido allí? No, de hecho, al contrario, porque vemos que de pronto son más relevantes figuras clásicas, digamos que se basan más en interpretar los clásicos y de pronto algunas piezas contemporáneas, pero no, digamos que no tiene tanta relevancia o no son tan sonados este tipo de intérpretes aquí, ni siquiera en las emisoras clásicas. Sí, bueno, a ver, primero, o sea, aunque sea Uri Bashmet, no podemos olvidar que es una persona, un violista, entonces la viola en sí, pues ya tampoco es un instrumento que tenga la trascendencia que tiene, pues, un violín, por ejemplo, ¿no? Después las obras para viola tampoco son tan conocidas como son las obras para violín, ¿no? Y aparte, podría suponer que no tiene por qué que pueda haber cierto factor político. No sé, yo, Bashmet obviamente ha tocado muchísimo en Estados Unidos, ha tocado en Carnegie Hall, ha tocado en las principales salas del mundo, ¿no? Pero no sé si también, pues, el hecho de que sea, pues, una figura soviética, ¿no? O una figura de tradición soviética, pues eso haya podido influir. No te sabría decir. Hombre, aquí en España, obviamente, tampoco es una figura conocida, pues, como es Martha Archerich, ¿no? O como puede ser Rostropovich, ¿no? Pero también, pero ya no tanto por el intérprete, sino también por el tipo de instrumento, que creo que tampoco llega tanto, ¿no? Es un tipo de música, pues, que tampoco llega tanto. El sonido... Sigue, sigue, por favor. No, 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 dime tú, dime tú. No, quería decirle a los oyentes que estamos precisamente, recordarles que en este espacio estamos, digamos que reviviendo un poco lo que es escuchar en vivo a Yuri Bashmet, ya que acá, por lo menos en Colombia, no hemos tenido la oportunidad de escucharlo en vivo. Lo podemos hacer a través de YouTube y en la lista de reproducción que les queda aquí disponible pueden hacerlo. Si no se han acercado nunca, él va a hacer toda una experiencia, se los digo por experiencia propia. Nos está acompañando para esto Alejo Palau desde España. Y Alejo, yo quisiera, ya para ir concluyendo esta conversación, que le dijeras precisamente a nuestros oyentes o las personas que se conectan con nosotros a través de este Google Hangout, ¿por qué vale la pena escuchar a Yuri Bashmet? Pues mira, vale la pena primero por escuchar a un gran intérprete, a un gran músico, una persona que tiene una concepción muy universal de la música, una persona que es una primera figura, un primer intérprete. Después, por descubrir un instrumento, que es la viola, que seguramente las personas que nos estarán escuchando, pues, bueno, supongo que sabrán que es como un violín un poquito más grande, que se coge como el violín y que cuando lo ves de lejos dices es un violín, pero no es un violín, es una viola. Entonces, descubrir un instrumento distinto, porque es como un violín pero el sonido es como más triste, es como más melancólico, ¿no? Es un sonido que se parece más, posiblemente el instrumento que más se parece a la voz humana es el violonchelo, pero la viola también tiene muchas cosas que se parecen mucho a la tonalidad, a la textura de la voz, ¿no? Entonces, es un instrumento de cuerda fantástico y poderlo escuchar, tocada por una persona como él, que es una primera figura internacional, pues, es un lujo. Aparte de él, pues, tiene un dominio muy grande de la técnica, tiene un conocimiento muy fuerte del repertorio, es decir, toca con una sensibilidad impresionante, tiene un sonido brillante, un sonido que es ciertamente irrepetible, y después, pues, eso, ¿sabes? Pero que, vamos, que solo por eso ya merece la pena escucharlo. Después, que te guste o no, ya es otra cosa, pero que merece la pena, vamos, eso seguro. Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y gracias por acercarnos un poco más a lo que es esta figura, que para algunos de nosotros es nueva, para otros no, pero que redescubrirla a través de esta coyuntura de los Juegos Olímpicos es muy bueno y novedoso para todos nosotros. Gracias a ti por permitirme entrar en tu programa. Y acá te esperamos en el Festival Internacional de Música de Cartagena, que también es uno de los más cotizados en Latinoamérica en la música clásica. ¿Ya has venido? No, no he venido todavía, no, no, lo tengo en la lista. Muy invitado aquí en el 2015, siempre es en enero, entonces, por favor, para que también nos hagas una crítica. Vale, muchas gracias, Tatiana. Bueno, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.